Amor mío, amor mío, por favor, tú no te vas Yo cuantaré a la hora, ven allá Amor mío, amor mío, por favor, tú no te vas Yo cuantaré a la hora, ven allá Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No queré recordar, no queré recordar Vuelve, no volveré, no volveré, no volveré No queré recordar, no queré recordar No queré recordar, no volveré No queré recordar, no volveré